No niego que lo maté Le dijo nombre a la ofensión No niego que lo maté Ofendió la madre mía Y si lo volviera De nuevo lo mataría Ay, que se la perdió la llave Ay, tú eres como la arca nueva Que se la perdió la llave Eres bonita por fuera Y por dentro nadie sabe Que lo que tu cariño cierra No 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 No